El Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias de Oaxaca realizó la entrega de equipamiento a estancias de día para personas mayores, con una inversión de 1.713.495 pesos, en beneficio de 1.712 personas de 25 estancias del adulto mayor. En dicho programa, las estancias beneficiadas recibirán sala, sed de sartenes, botiquín de urgencias, ventiladores, estufa, juegos didácticos, entre otras cosas de usos domésticos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Cristian Hall Rodríguez, director general del DIF Estatal, destacó que los apoyos aplicados buscan crear mejores espacios para los adultos mayores, a través de nuevas herramientas domésticas y juegos que creen una mejor y sana convivencia. Que es un apoyo para las estancias de día. Vamos a apoyar a 25 estancias de día el día de hoy, con diferente equipamiento e infraestructura. Este apoyo asciende a 1.713.495 pesos, punto 14, hay que ser exactos porque lo DIF Nacional se ofende. Este apoyo cabe señalar y reconocer que se da gracias a la buena gestión y a las buenas relaciones que tenemos hoy con el DIF Nacional, gracias al apoyo de nuestra presidenta Ivette Morán, gracias al apoyo de nuestro gobernador Alejandro Murat. Por su parte, la presidenta honoraria del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Ivette Morán de Murat, indicó que para otorgar los beneficios a las estancias de los 25 municipios del Estado, fue necesario tocar puertas a nivel federal, ya que muchas veces los recursos estatales no son suficientes para cubrir las necesidades que existen en el Estado. Añadió que durante este periodo electoral es importante que los apoyos no se condicionen por colores partidarios, por lo que exhortó a los presidentes municipales a entregar con responsabilidad y sin condiciones los apoyos que fueron asignados a las personas de la tercera edad. Yo lo que nos toca hacer como Sistema DIF es cuidarlos, es atenderlos, es apapacharlos y de verdad quiero agradecer ese apoyo federal siempre porque el presupuesto estatal muchas veces no alcanza, pero hemos estado tocando esas puertas y tenemos un gobierno amigo, un gobierno aliado y un gobierno con el que podemos trabajar y hacer este tipo de eventos en donde vamos a beneficiar a 25 municipios. Es un año electoral y quiero tocar el tema. Es importante que todos estos apoyos jamás se condicionen a nadie, independientemente de las creencias políticas de cada quien que se vale, pero este gobierno trabaja para todos los oaxaqueños. Y ustedes que al final son las autoridades de cada uno de los municipios, les pido que hagamos llegar estos apoyos a todos nuestros paisanos. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.